Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scooby Doo papá Y el pum 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 Tú quieres hooka, pásame lo 20 Tú quieres hooka, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema En el tingo skrrrra En el tingo skrrrra Skippity bap pa En el pum 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 En el pum 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 Boom boom En el tingo skrrra En el tingo skrrra Skippity bap pa En el pum 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 En el pum 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 You don't know eh The voice no heart Men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo No hay que poner en el arco Chubby love, dame la verdadera luz Dolby Studio Chubby love, dame la verdadera luz